¡No! ¡Comparte a tu chica, bro! ¿Dónde está, bro? ¿Dónde está, bro? Espérame, chicos. Ahorita fue la especial. Ay, no me voy a hacer. Por favor, no sé qué haces. Espérame, chicos. Voy a preparar la música. Mmm. Ay, esto no estaba. Chicos, ¿me están? Chicos. A ver, espérame. Ay, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está él? Bueno, chicos. ¿Listo? A ver. Listo, chicos. Uff. Ay, no. Aquí es muy poquito espacio. Pero, bueno. Vamos a comenzar. Ya parece un en vivo, ¿no? Bueno, ¿o? Ya, bueno. Vamos a comenzar con tu premio. Vamos a comenzar con todo el vestido. Seguimos, ¡bien! Y ya lo encuentro. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Bueno, bueno, bueno. 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 Bueno, bueno, bueno. Es lo que me ha pasado, esto yo no lo he escogido Mucha gente me rechaza y solo quiero ser su amigo Tantas noches han pasado, tantos días sin sentidos Ahora vivo entre llamas, pero por dentro estoy Yo solo buscaba el cariño, el amor Pero no bastaba para ti mi creador Nosotros somos buenos, no queremos ser tu error Y te lo suplico, no nos dañes por favor Te queremos, no diste la vida Eres nuestro padre y aceptamos lo que digas Queremos vivir, digo, digo, compartir Vivamos en un mundo animado y feliz Yo me siento bien y quiero tu aceptación Aunque seamos de tinta, somos felices los dos Quizás soy diferente, quizás nos miras mal Pero qué importa la gente, solo importa amor Y si que tú estés presente, soy tu hijo Así me siento yo, estoy agradecido del que la vida nos dio No entiendo qué pasó, por qué todo cambió Dime qué puedo hacer si el culpable he sido yo Lo que falló, no comprendo, estás confundido y lo siento Quizás tienes problemas, lo lamento Te quiero como un padre y te seguiré queriendo en el tiempo Pase lo que pase, yo te sigo agradeciendo Lo que estoy haciendo, qué es esto Yo lo siento Ya no puedo más, ya no puedo más Y es que antes Yo era muy feliz Yo era muy feliz Estaba junto a mí Qué lindo era vivir Pero ya no es así Me quedo convertido en algo que no he querido Incierto en maldad y así me siento perdido Ya no puedo ser lo que era antes Y los juegos transformados en horror Tengo miedo Gallar a las personas es algo que yo no quiero Pero es inevitable cuando entres en mi juego No es seguro, ahora soy malvado Dormino este infierno oscuro Es duro, quisiera no dañarte, te lo juro No puedo controlarme, no soy yo y estoy seguro Si fuera diferente, sin ritual, sin conturo Máquina infernal, ya soy tuyo Si las destruyeras, el mundo sería seguro Pero dudo, mi cuerpo no es mi alma Te destruye, es un arma Producto de la ambición y el karma Destruyeron nuestras vidas Y ya nada estará en calma Yo te traje aquí cuando me volvía loco No debe quedar nadie de testigo Tú tampoco Usa lo que puedas, esto no va a ser sencillo Porque perdí todo, no hay ternura, no hay cariño Ustedes me robaron la inocencia que creía era de un niño ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? Yo lo siento Ya no puedo más, ya no puedo más Y es que antes Yo era muy feliz Estaba junto a ti Él no era vivir, pero ya no es así ¡Nos vemos! Gracias.